Saludos, ya estamos aquí de vuelta en Peterson Games y por fin vamos a volver a grabar a este juego que se llama Alien Isolation que ya tiene unos cuantos años atrás que salió pero no por ello le quita su excelente gráficos o su jugabilidad y bueno, nos quedamos en que nos estaban buscando allá podemos ver a los otros humanos de esta nave o esta estación, mejor dicho, donde estamos y pues me andan buscando, yo la verdad no sé ni qué carajos tengo que hacer no tiene ni siquiera para atacar o matar, la verdad no tengo idea de qué diablos tengo que hacer este, no sé si, sí, sí, espera, espera, espera mi chinga a ver, esto es lo que hay que hacer, dice busca un modo de distraer a los saqueadores los saqueadores son más que vosotros, encuentre la manera de distraerlos y pasar sin que os vean todo está en español, de gachupín, gallego, a todo gas no es cierto, no se crean ok, hangar de carga ok, es posible que para acá tenga que ir ahí está ay mierda, lo logré te sigo, te sigo ok, eso escapa con Axel, dice la geninga no sé ni cómo diablos usarla yo solo quisiera saber cómo diablos se utiliza, cómo se regenera la energía aquí, ok, cómo tardas sí, sobreescribirlos guardando las partidas, etcétera yo espero no tener que hacer más de 20 minutos en esta partida ok, que me quedas viendo idiota como ven, en este caso no me estoy grabando porque simplemente no tengo ganas además de que mis expresiones de rostro no son muy graciosas que digamos así que más bien son grotescas no me digas, no sé ni qué diablos yo ni siquiera debía estar aquí, tenía los permisos de parque para la semana pasada ok, no me digas me la has arreglado para conseguir esto de que hablamos esto es innecesario y relevante piezas, piezas que no se ven ni para qué carajos archivos registros, eso es para guardar eso no tiene ningún caso, es para obtener medallitas estúpidas en Steam ok, escapa con access, siguen ajá, ya te estoy siguiendo, ¿y ahora qué? ok, solución curativa, has conseguido el esquema lo podrás ver en el menú has encontrado un esquema, usa Q para acceder al detonador, pack de carga, etanol oye amigo, yo no tengo ni pincel idea de qué carajos qué diablos voy a hacer con esto ok, lo pongo acá, no, no, así ok, y luego ah, creo objeto, acá está objeto fabricado, muy bien y luego ah, R para activar puta, es mucha pendejada, es mucha ya le agarramos la onda a eso, pero ahora queremos saber hacia dónde ya hemos perdido mucho tiempo está desactivada, esos capullos nos han encerrado esos capullos vale, vamos a tener que activar las dos consolas a la vez para abrirla yo activo esta, encárgate tú y de la del otro lado vale aquí es qué huevos, en serio, qué huevos lista es, es, es uno, dos, tres dale eh uy, ya valió, ¿verdad? ah, ah que jodes, venid aquí buen tiempo son los mayores fregoleros que así llegarás dejadme en paz, cabrones vi para golpear mames, lo mató joder, vámonos los demás están en camino tenemos que irnos, vamos eh, cabrones venga, corre, mierda, corre, corre, corre joder, creo que está muerto lo han matado corre, estúpido ah, perfecto listo listo has matado a ese tipo porque estaba a punto de matarme me has salvado la vida aquí se trata de sobrevivir no entiendes ok, ya aparece el alien por fin ya aparece por fin el alien oigo algo asco pero por qué si, ese es el alien que asco ah, oigo que es el alien es la, o es la mamá digo, es la baba de su mierda mierda mierda, la puta que lo parió lo mató digo, el alien lo mató lo mataron lo mataron lo mataron lo mataron lo mataron lo mataron Oh, excelente, excelente. Buenísimo, eh. No mames, o sea que ya empezó lo bueno, ¿verdad? Por tu puta madre, que horrible se oye eso. Ok. Ok, supongo que es para acá. Puta, ya me quedé sin compañero, ahora sí ya me siento de la verga. Ya, 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 ya siento la presión culera. Y... Sobre todo la presión más pendeja de que no sé hacia dónde hay que ir. Esto es lo más estúpido. Ok. Ok. No sé. Ajá, y luego... Ay, esto es un... Esto es un doloroso. Esto es un... O sea, ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo? Ay, no, no, no. Esto le quita... Dice, eh, a la torre. Ok, ya, listo. Perfecto. Se acabó. Y... Se acabó. Efectivamente, se acabó.